Yo me voy a largar esta noche, no quiero reproches Esta triste historia ya se terminó Eras tú la que más te quejabas, pero a cambio no me dabas nada Ni siquiera mi gajas de amor Y ha cansado de las decepciones que provocan todas tus acciones Ahora yo me largo, eso es lo mejor No te olvides que yo sí te amaba Te aguanté sin recibir nada Ay, nos vemos, eso es lo mejor No te olvides que yo fui en tu vida El amor que sanó tus heridas De un canalla que te lastió En mi brazo salgaste con dolor Pues pedí un amor verdadero Y tú solo me diste dolor Ay, 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 ay Y ha cansado de las decepciones que provocan todas tus acciones Ahora yo me largo, eso es lo mejor No te olvides que yo sí te amaba Te aguanté sin recibir nada Te aguanté sin recibir nada Un amor verdadero Y tú solo me diste dolor No te olvides que yo sí te amaba No te olvides que yo sí te amaba No te olvides que yo sí te amaba Te aguanté sin recibir nada